El gobierno de Michoacán estimó en 1.550 millones de pesos los daños y afectaciones al Estado, tanto en el sector agrícola como infraestructura, carretera educativa y viviendas. Para la recuperación de la entidad se requieren al menos 650 millones de pesos. De estos recursos, 325 deberán ser aportados por el gobierno federal y el resto por la administración estatal. La participación es que el gobierno federal pone el 50% y el gobierno estatal pone el otro 50%. Esto nos llevaría en estos momentos a una necesidad de aplicar por parte del gobierno del Estado aproximadamente 325 millones de pesos y 325 millones de pesos por el gobierno federal, para sumar los 650 más o menos. Son 749 viviendas las que sufrieron afectaciones, más de 100 son de pérdida total. El 50% de ellas están ubicadas en Huétamo y su costo de construcción es de 36 millones de pesos. Tenemos un total de viviendas dañadas en el Estado. El total de dañadas son 749 viviendas. De estas, más del 50% están en el municipio de Huétamo. Daños totales, o sea, que se destruyó la vivienda totalmente, son 128. Con daños parciales son 234. Y con daños menores son 281. Y hay 106 viviendas que deben de reubicarse. Reconstrucción de infraestructura carretera costará 259 millones de pesos. Y se dañaron 38 planteles que requieren de 45 millones 45 mil pesos. El carretero es el que todavía tiene mucha diferencia. En total estamos hablando de términos redondos, de que se requerían 377 millones de pesos. Para atender todo lo relacionado con caminos federales y caminos estatales. Tanto en los cortes de tierra, en los deslaves y en los puentes que hay que reconstruir. Se han detectado en el sector agrícola 36 mil 542 hectáreas dañadas y hay un seguro de contingencia. Un conteo inicial de 900 millones de pesos para este sector. Tenemos detectadas 36 mil 542 hectáreas dañadas en el Estado. En este caso, en los daños agrícolas, también existe un seguro de contingencia. Y ese seguro de contingencia lo cubre el pago de estos daños. Por lo que la Zagarpa tendrá que recurrir a la utilización de este seguro para cubrir estos daños. Que en este caso, estamos hablando en un conteo inicial de aproximadamente 900 millones de pesos en el sector agrícola. El mandatario estatal Jesús Reina García advirtió que no hay recursos para hacer frente a los gastos generados por la contingencia. El presupuesto del año que entra, del 2014, es un presupuesto para ahorrar. Es un presupuesto insuficiente. No nos permitiría salir el año si seguimos gastando igual. Entonces, tenemos obligados a ahorrar. Nos vamos a tener que obligar a sacar el dinero de algún lado. Tenemos que ver qué ahorramos, qué hacemos. Pero vamos a buscar cómo lo conseguimos. Y espero no tener que recurrir a ningún préstamo. Se dijo confiado en que no haya necesidad de contratar un crédito. Sin embargo, señaló que hay una línea abierta por parte de Banobras para los estados afectados. Aunque también quiero decirles a ustedes que el presidente de la república ha puesto a disposición de los municipios y de los gobiernos estatales una línea de crédito con Banobras con intereses mucho muy bajos. Incluso sin ninguna garantía, independientemente de que el gobierno tenga deudas o no tenga deudas, está a la disposición de que den el crédito para atender estas contingencias. Pero espero que no tengamos que recurrir a él. El gobierno del estado de Michoacán no tiene prevista una partida especial para hacer frente a las contingencias en el ejercicio fiscal 2014. Sin embargo, se contempla que varios recursos vayan destinados a diferentes áreas o dependencias que los apliquen de manera directa. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.